Usas el destino, cuando te vas no esperaba Hacías un día a mí, cosas de la vida Y el patrillo de cantarte me hizo la luna por ti Viva como para los libros, solo tú me miras Sabes que viene el tiempo, que ya no me importa Y el patrillo de cantarte me vive back Quago el miedo de mi coluna, a volarte la luna Sigo contacto con agua, perderte a bebé Solo me haPLANTươngUS, solo me lo tenía La solía me firmen con un dorso de我 Si me voy a dar mi cariño, me asco a mi vida Quiero darme el tiempo, pero sé que es fantasía Por eso sigo con algo y un poco Vuelve a ver, y haces lo que es un día Vuelve a ver, y haces lo que es un día Cosas en el estilo, cuando me lo sigo esperando Cosas en el camino, cosas en la vida El río de la planta, el río de la planta Cosas en el camino, todas las cosas Por favor, por favor, por favor, dice Si podrías hacer el sueño ¿Qué? De los días Pasaría mi segundo celular A la muerte de mi cariño Se ha escondido Dice Que no me hace perder el tiempo Pero si quieres fantasía Por eso sí